La Administración de Geoestadística es la encargada de integrar la información geográfica al quehacer estadístico en las etapas de diseño, producción, análisis y difusión de resultados. Somos los encargados de actualizar, mantener y exponer el sistema de información geoestadística, el marco geoestadístico nacional y la codificación de la división político-administrativa del país. Gestionamos y administramos el directorio estadístico, marco esencial para las investigaciones del DANE. Realizamos la georreferenciación de fuentes estadísticas para el modelamiento de los datos dentro del sistema de información geoestadística y apoyamos la aplicación de metodologías de estratificación socioeconómica vigentes a través de talleres, emisión de conceptos y asesoría técnica a los entes territoriales. Para el año 2012, los logros se centraron en dos proyectos principales, datos espaciales e integración de marcos, en dos temáticas estratégicas como son el directorio estadístico y el Censo Nacional Agropecuario en relación al marco sensato. Dentro del proyecto de datos espaciales y en la temática de georreferenciación, actualizamos el sistema de metadatos con la información de 6.000 productos de apoyo a las investigaciones del DANE, las cuales se documentaron aplicando las normas y estándares dentro del marco de la infraestructura colombiana de datos espaciales. Catalogamos y almacenamos 1.069 imágenes de satélite, 2.820 fotografías aéreas, además de realizar el procesamiento digital de 79 imágenes de satélite y generación de 54 mosaicos de fotografías aéreas para apoyar la actualización del marco geostadístico nacional. Georreferenciamos un total de 293.578 fuentes del directorio de empresas y 72.147 fuentes correspondientes a índices y a la encuesta no manufacturera. Elaboramos el modelo de datos ajustado para los marcos agropecuarios por producto en arroz, riego, papa y actividad avícola y consolidamos la base de datos geográfica con la información de los marcos estadísticos agropecuarios de banano de exportación, yuca, cebolla, camarón, algodón, arroz y el sector acuícola. Con relación a la temática de estratificación socioeconómica, dentro de este proyecto brindamos apoyo técnico a 408 municipios y distritos en los procesos de mantenimiento y actualización de las estratificaciones urbanas, de centros poblados y de fincas y viviendas dispersas, adoptadas con base en las metodologías vigentes. Los logros alcanzados en la temática de apoyo cartográfico para el año 2012 se reflejan en la generación de 72.322 productos cartográficos análogos y digitales requeridos por las investigaciones estadísticas del DANE, incrementando en un 76% los productos generados en el año 2011. En el proyecto de integración de marcos y específicamente para la temática de actualización de los niveles geográficos, conformamos la vigencia de información 2012 para el marco geoestadístico nacional con información de 101 cabeceras municipales y 21 centros poblados de la gran encuesta integrada de hogares. Actualizamos los niveles de información de las ocho ciudades capitales de los nuevos departamentos, realizando la complementación con imágenes de satélite y la correspondiente verificación en campo. Desarrollamos la metodología para el ajuste a la actualización e integración de los niveles de información geográfica del marco con la información catastral periodal del país. En cuanto a la temática de integración, elaboramos el documento metodológico y conceptual para la integración de las áreas geoestadísticas del DANE con la información proveniente de los catástrofos tanto urbano como rural. Desarrollamos tres servicios del sistema de información geostadística relacionados con la consulta dinámica por temas, la gestión de marcos y consulta analítica. Generamos los prototipos de integración de la información catastral predial al marco geoestadístico nacional para las ciudades de Cúcuta, Manizales, Valledupar y Barranquilla. Durante el año 2012 elaboramos el diagnóstico y evaluación de la estructura actual de la base de datos geográfica del marco geoestadístico nacional, como referente para la implantación de la base de datos de alta disponibilidad de soporte a los procesos de modernización del sistema de información geoestadística. Otro resultado importante de este proyecto es la publicación del Atlas Estadístico de Colombia, en el cual se muestra el perfil de las principales configuraciones poblacionales y territoriales de Colombia sobre aspectos demográficos, sociales y económicos. Publicamos la aplicación Divipola 2012 Mobile que permite consultar la codificación de la División Político-Administrativa Nacional y actualizamos el módulo de consulta web de acuerdo con la información gestionada durante el año 2012. Estas aplicaciones contribuyen a la difusión de este estándar de codificación. Desarrollamos con el apoyo de Candane el curso Sistemas de Información Geográfica SIC para Estadística, con la graduación de 15 estudiantes que presentaron 7 proyectos relacionados con la misión institucional. Los logros avanzados en la temática del directorio estadístico bajo responsabilidad de la dirección técnica se presentan a través de la implantación del sistema de información del directorio estadístico. Adicionalmente actualizamos el directorio estadístico en un total de 115.772 registros con información de diferentes fuentes como las encuestas económicas, logística de las investigaciones y los registros administrativos. En el marco de la preparación y ejecución del Tercer Censo Nacional Agropecuario, la dirección técnica está generando cerca de 225.000 productos cartográficos necesarios para la ejecución del operativo censal. E igualmente participamos en la conformación del marco censal agropecuario.